Y mira que hacer, yo prefiero andar a pie, me dijo. Pero como así que no... Role, le dije yo, Role, mañana temprano le dije yo, me la trae entonces, le dije, ya que usted está diciéndole, porque yo no se la estoy pidiendo, le dije. Ya que usted está diciendo, Role, me la trae mañana, entonces, va yo te voy a llamar cuando yo esté allá, me dijo. Yo te voy a llamar cuando yo esté allá, me dijo. Entonces me dijo, este, llegas y ahí en el portón y te la voy a entregarme. ¿De qué moto estoy hablando yo? Yo cargo la pasola, usted se dio cuenta, la otra moto de la noche. Ah, sí, la pasolita, sí, es cierto. Yo la cargo. ¿Por qué razón la cargo yo? Porque esa moto yo se la terminé de pagar a la doñita. Ah, usted. Yo se la terminé de pagar a la doñita. Una, otra. ¿Y cómo se la terminé de pagar yo? Con el, perdón, con el piso que me manda el papá de la nena de Alpeten, se la terminé de pagar yo, porque me sirve para ir a traer, ir a dejar a la escuela a las niñas. Es cierto. Bueno, él me dijo, el muchacho estuvo de acuerdo, no, va, está bueno, me dijo, miras a ver qué haces, me dijo, si te sirve, pues, comprala. Bueno, así quedó. Bueno, él carga, la moto que me dijo que me la iba a entregar, es la moto nueva que carga, es una XR 190, color roja con blanco. Es la moto donde nos grabaron cuando andábamos nosotros en la carnicería comprando, que nos grabó Chirme Chapincito, no sé cómo es que dice ese canal, un canal que nos grabó. Ajá. Vaya, que nos grabaron en escondidas. Es esa moto, esa moto él no sacó video, él, le voy a decir así, se a cagar va, perdóname la palabra, pero se a cagar va, él saca video. Porque lo que quiere es generar. Pero no sacó video con la moto, por qué razón aquí va, y me hizo hablar él, yo no quería hablar, pero él me dijo, a mí me la pela, me dijo, de que vos hables, a mí me da igual, me dijo. Bueno, ya que me hizo hablar él, esa moto, mire, pues, estaba necio él, que voy a ajustar para una moto, y que yo una moto XR quiero 190, igual que la de Wilder, igual que la de Wilder. Bueno, fue a preguntar si se la daban por pago, pero como él muy bobo, no sé cuándo estuvo con la mamá de sus hijos, no sé qué préstamo hicieron en qué banco, porque cuando vivió conmigo, una vez que vivimos allá de mi papá, llegaron los del banco a buscarlo a él, para que pagara eso en ese banco, porque debían un dinero va. Y él dice que cuando estaba con la señora esa, la mamá de los niños, hicieron un préstamo, no sé en qué banco va. La cosa está que lo mancharon, lo mancharon, él no puede sacar crédito en ningún lado, a él no le dan crédito en ningún lado. Bueno, entonces vine yo y me dijo, aprobá tu nombre, me dijo. Vale, le dije yo, y le dijimos a la muchacha que probara mi nombre, verdad, si salía mi nombre, y aprobó la muchacha, y dijo, sí, usted está limpia, me dijo. Usted, a usted sí le sale el crédito, me dijo. Me preguntó la muchacha en qué trabajaba yo, y yo le dije, verdad, que no trabajaba, simplemente le mencioné yo de la tierra que, de la herencia que mi papá me dio, verdad. Le mencioné yo, y de esa papelería, entonces dijo la muchacha, vaya, dijo la muchacha, entonces dijo, este, a usted sí le sale. Salió el crédito dando cinco mil quexales, él dio cinco mil quexales, que se los mandó, lamentada tía Lisa, se los mandó a él. Cinco mil, sí, cinco mil quexales, dio de enganche. Y así fue como le dieron la moto, la moto está a mi nombre, o sea, él la sacó a mi nombre, porque a él no se la pudieron dar. Pero, ¿qué le dije yo? El día que nos dejemos, le dije, yo no le voy a quitar la moto, porque usted la va a seguir pagando, no voy a ser yo, le dije, porque ese era el miedo de él. Y le dije yo, mire pues, le dije, despreocúpese, le dije, porque no le voy a andar quitando la moto. No le quité ni la pulsa, y la pulsa sacó un video de que supuestamente la agencia la quitó, mentira, porque él la vendió, y el pisto de lo de la moto, la pulsa, lo metió en la casa. Me dio ese pisto. A él no le quitó la agencia ninguna moto, a él la agencia no le quitó moto. Imagínense, no le quité esa moto, que también era fiadora yo, era fiadora de esa moto, porque en esa agencia, este, es donde Brian Smith, en esa agencia, hay una nueva, este Brian Smith, es dueño puramente. O sea, ahí no salía manchado él, para nada, porque él no está trabajando para ningún banco, ¿me entiendes? Ajá, él tiene su negocio por él mismo. Entonces, yo serví de fiadora a él, y él sacó la pulsa. Ajá, entonces no se la quité, no se la quité, imagínense, cuando la metí presa, yo se la hubiera podido quitar, cuando la metí presa, porque me quedó la moto a mí, yo no se la hubiera entregado, yo la hubiera seguido pagando. Pero no se la quité, ¿para qué? ¿para qué le voy a andar quitando yo? Vaya, entonces me dijo él, ese es mi miedo, que tengo que vos me la quité, ¿para qué quiero yo más moto? le dije yo, tengo la serpento, me quedas a otra la pasola, ¿para qué quiero tanta moto? Yo le dije, ¿cómo si se la quito yo? le dije, si usted, le dije yo, queda debiendo, le dije, y a mí me están mal de cobrar, ahí sí voy, y yo se la quito. Si fue esa ley, porque usted tiene que pagarla, pues porque está... Yo la sigo pagándole y yo se la quito, le dije, vaya, así quedó, si algún día nos dejamos, bueno, así quedó, vaya, está bien. El día de ayer en la noche, cuando voy a esas llamadas, eso me estaba diciendo. ¿Ayer? Ajá, que me dijo de que me iba a llevar la moto, que estuviera atenta, porque él preferidamente andar a pie y no andar en moto prestada. Y como le dije, pero si usted dio los cinco mil, le dije, no los di yo, le dije yo, pues no se tendría terminarla de pagar, le dije, porque al terminarla de pagar, te pasa a nombre de él, ¿verdad? Porque así quedábamos hablados nosotros. Y me dijo, no, yo te la voy a dejar, yo prefiero andar a pie, me dijo, de todas maneras, me dijo, este, alguien me va a comprar una a mí, me dijo, propia, me dijo, porque yo ya le dije, ya le llamé, me dijo, y alguien me va a comprar una propia a mí, me dijo, vale, y usted sabe, entonces, Rola, le dije, me lo trae mañana, lo espero, entonces yo te voy a llamar, por eso no lo he bloqueado, porque si no va a decirle que me estuvo a llamar y que por esa razón es de que no me dio la moto. Pero, o sea, para que aquel no da paso así, falso, dijo, sino que, ah, porque ya sabe de que tiene asegurado que si alguien le va a comprar la moto, pero él sabe, ahí sí saber quién le va a comprar la moto. Ahí sí sabe, porque anoche fue el que me dijo él de que ya le habían dicho que había llamado, él le había dicho que yo había sacado la moto y le dijeron de que él me la entregara, esa persona, y que ella le iba a comprar una moto, esa persona. Pues no le mencionó nombre. No, un burro iba a ser. Sí, pues, no. Y lo demás que él te oye es porque yo he estado con él, y eso no lo sé yo quién es, porque en realidad, él andaba chupando, andaba el que se fue ayer. Sí, pues. Pero, está bien, no, de repente vamos a ver a Malvin de regreso a los canales, pues vamos de repente, pues quizás aquí, ya aparecemos Santa Claus ahí, porque para el enganche de esa moto, yo se lo di. Y no usted andaba con él, porque también no se acuerda cuando le di los 7000, de mi frente le acuerda a China. Y usted andaba con él. Pero, ¿qué moto dice usted? Porque, pero, pero a mí me dio, yo creo que fue la Pulsar, o no. Para la Pulsar, porque la, porque, la roja esa que tiene ahorita, no, esa fue la, la tía Lisa. Ah, no, sí, de esa moto yo no te lo conocía. Ah, sí, para la Pulsar sí fue, por eso fue que se metió tanto a Javrana por, ajá. Sí, porque yo le solté 7000 de un solo para el enganche. Sí, ajá, usted se va, ajá, e incluso, e incluso, cuando yo le llamé a usted, que le dije yo, Michael, Michael, no, él le llamó, va, y le dijo que necesitaba que usted le adelantara mil quexales de, de su pago de YouTube. Ajá. Vaya, entonces le dije, Michael, por favor, le dije yo, ahí, tenemos una emergencia, tengo mal a la niña, le dije yo, sí o no. Vaya, que le faltaban, porque mire, pues muy burro vino, y por andar en esto de chupar, usted chupó ahí en la casa, se chupó mil quexales de, desajustó más que todo los 5.000 que le mandó la doñita para el enganche de la moto. Ajá. Y andaba afligido, le faltaban mil quexales, que yo creo que hasta más quería él, pero usted solo mil, creo que le, a dos mil le pidió. Pero yo solo le di, solo mil, va. Y le di los mil porque usted habló, porque yo no los iba a dar. Ajá, le dije, hablando yo, Michael, 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 se los dale, porque sabe Michael que yo tengo palabras, le dije yo, y que es por necesidad que yo le estoy diciendo de la niña. Yo metí, mire, a una de mis hijas, metí yo. Sí, Karina, ¿por qué anda metiendo cosas? Por culpa de él, mire, que yo, puchica, ¿hasta dónde llegué yo tan bajo por andar mintiendo por él? Viene, y cuando usted dijo, vaya, está bueno, dijo usted, este, voy a ir a ver si tengo, dijo, y lo saco, dijo usted, vaya, para ajustar los 5.000, porque había volado mil que estaba chupando ahí en la casa. Ay, por bruto. No, yo se los di porque usted habló, y además ese dinero, pues yo ya lo tengo asegurado, por eso se los di yo a él, porque si no, yo no le hubiera dado nada, porque ese dinero, obviamente, yo ya lo tengo asegurado, pues. Pero si no es así, este, yo no le doy nada, mi hermano, si ya no le doy ni, casi que ni los buenos días, le doy ya, porque queda mal el cabrón, pues. Ay, no, papi, ya te las va a terminar todas, ¿no? Yo también. Pero, pero bueno, entonces, gente, mejor estamos aquí porque estamos así, como que las gallinas y todo eso, que pues, este, ya se están así como que cocinando. Vamos a mostrar un poquito, vamos a mostrar un poquito por aquí. Vamos a mostrar. Aquí está. Ya fueron dos. Una pusieron un zapato a Morelia. Sí. Y una que compré yo. Así está el rollo. Una, pues, pusieron los zapatos a Morelia y una que compré yo. Pero, bueno, así está el rollo. Y, pues, nada, vamos a ver qué calor hay con Morelia. Sí. Mucho calor. Mucho calor. Pero está más fresco aquí que allá en la casa, pues. Al cuarto hay un calor, güey. Ay, allá está cerrado, por eso no queda aire. Lo bueno es que tiene chiribisquitos aquí para meterle. Ah, sí, pues. Ahí, sí, porque por la rama y todo eso se juntó buen chiribisco. Y ese es de dicha porque ha estado mojado, no le ha pegado fuego. Ajá, porque ese es la actividad, pegarle fuego. Ajá, y esto de ahí agarra fuego, güey. ¿Qué está bien seco, güey? Sí, cuando está seco, sí, pero ahorita no le ha pegado fuego porque sirve, güey. Ajá. Ay, Dios mío, está complicada la situación, pues, es de Marvin. Ojalá y que cambie. Y ahorita, mire, ahorita ya tiró el video, yo estaba viendo ahí que ya tiró el video donde yo le fui a hacer el show allá. Ah, sí, 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 es cierto. Y hasta lo juro, por Dios, él, mire, él, sí, por Dios, que no sé cuánto. Uy, no, como, yo le digo, como, menta a Dios usted, deje de estar mentando a Dios, le digo, porque mentar a Dios en vano es malo, le digo. Sí, es malo, fue. Ajá, pero, ya sacó el video como, como, bueno, diría él, ¿verdad? Yo le dije más que todo, yo le dije ayer, ya no vaya a estar subiendo ese video, le dije yo, yo se lo dije, no vaya a subir ese video, le dije. Porque si usted lo sube, yo voy a hablar punto por punto como fue lo de ese video, le dije, y no, yo no quiero, le dije yo, hablar, le dije yo, de ese video, le dije. Y me dijo, hace lo que quieras, mejor a mí me la pela, 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 mejor a lo que quieras, me lo. Pero, bueno. No, ya le dije que usted me está dando orden, le dije, para hacer lo que yo quiera después, limón. Sí, es cierto. Ajá. Pero, bueno, entonces, nosotros vamos a dejar este video por aquí, gente, y pues, nada, esto es un poco de explicación. Falta porque la Karina dice que trae un montón para contar, pero yo le dije, entonces, vamos a ir punto por punto para ver qué pasa. Falta lo de la casa. Falta lo de la casa, falta lo de, hay un montón de cosas que yo ya lo sé, pero la Karina dice que lo va a contar punto por punto, y pues, nada, el día es largo, vamos a cargar energías comiendo, y pues ya después seguimos con las pláticas. Pero, igual, ya que los patojos igual no vinieron hoy, pues vamos a entretenernos un poquito con el chisme que nos trae la Karina, porque ya hace tiempo de que no se dejaba ver, pues. Entonces, vamos a dejar este video por aquí, muchísimas gracias por todo, y si no, así es así, nos vemos hasta la próxima.